Bueno, cuando quieras, Diego. ¿Quieres irme a grabar? Sí, está grabando ya. Si te parecen las dos preguntas que te he hecho, si puedes sintetizarlas. Sí. Respecto a la metodología de trabajo a nivel de investigación, recopilé aproximadamente 600 testimonios de migrantes, niños, mujeres, adultos, en diferentes puntos del viaje, desde las comunidades donde se expulsa la mayoría de la mano de obra, hasta todos los diferentes puntos del viaje a través de México y también en Estados Unidos en los puntos de llegada. Fui a muchos albergues de migrantes donde normalmente ellos encuentran refugio porque ahí no pueden ser deportados. Y colaboré con muchos periodistas que conocen el tema, que me ayudaron también con varios sacerdotes que están en la línea de la etología de la liberación, misioneros que están trabajando, haciendo un trabajo de campo muy comprometido con la gente, muchas veces arriesgando sus vidas. Y iba con un pequeño blog de notas que siempre cargo conmigo, donde siempre estoy tomando notas y ya posteriormente subrayo y voy escogiendo lo que me parece más interesante. Incluso viviste dos meses, ¿no? En la casa del taxista, ¿no? Sí, bueno, pues a la investigación ha sido más de siete años. Entonces, sí, empezó por un amigo, estaba en el 2003, estaba en Mazatlan, en Sinaloa, sin un documental. Y me hizo amigo un taxista, me meto a vivir en su casa con su familia y la casa estaba en las vías del tren. Me quedé ahí más de tres meses, luego volví varios años, o sea, volví tres o cuatro años. Pero bueno, a partir de ahí, de ahí surgió la idea que llegaba al 3.